Los científicos desvían los rayos usando un potente láser del tamaño de un automóvil. En la cima de una montaña suiza, un láser del tamaño de un automóvil ha ayudado a guiar un rayo desde el cielo hasta el suelo. Aquí está el primer dispositivo inteligente que se carga con nuestro propio cuerpo. BEART es una correa que se puede usar tanto con un reloj normal como con un reloj inteligente, y ni siquiera necesitas cargarlo, ya que tu propio movimiento y el calor corporal le proporcionan energía. El producto lanzado recientemente por BEART puede representar el futuro de los dispositivos inteligentes, incluye datos sobre nuestra salud básica, estos incluyen la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la cantidad de kilómetros recorridos y la calidad de nuestro sueño. Científicos han creado un spray que puede proteger contra el COVID. Los ingenieros de la Universidad Johns Hopkins han creado filamentos supramoleculars que están diseñados para ser rociados en la nariz, bloqueando la entrada de virus dañinos a los pulmones, lo que podría ser una nueva forma de combatir el COVID. Nuestro plan es que esta sustancia se administre en forma de aerosol nasal o oral. Cuando una persona inhala el virus de la COVID-19, el virus será engañado para que se una al cebo del receptor, no con los receptores ACE2 en las células, dijo Cui. Lenovo Yoga Book 9i. La Yoga Book 9i se considera la primera computadora portátil con dos pantallas OLED de tamaño completo y ambas admiten funciones táctiles. Las laptops funcionan con dos pantallas y teclados separados. Las dos pantallas y teclados separados. Los impartidos los cambios. El primer